Bueno, estuvimos trabajando cerca de las 5 de la mañana tras una alerta que se recibe que en Avenida Bolivia el 2000 un vehículo había volcado, por supuesto que se desplazan los recursos al lugar, ellos contactan esta situación. Habían dos personas que iban como ocupantes de este vehículo, un hombre y una mujer, ambos mayor de edad. En principio siempre se prioriza justamente el estado de salud y ellos en este contexto se negaron a recibir asistencia médica cuando el personal evidencia un aliento etílico por parte de quien conducía el vehículo, que era la mujer de 31 años. Esto motivó de que solicitaran también presencia de tránsito municipal. Ellos al realizar el correspondiente test de alcoholemia se dan con que esta persona conducía con 2,05 gramos de alcohol en sangre y esto, bueno, por supuesto que ya motiva a que se le abre la infracción a la conductora. ¿No hubo terceros involucrados? No, a simple vista no había otro vehículo involucrado más que el automóvil que sí había terminado volcado con las ruedas hacia arriba.